¡Subiré! ¡Bajaré! Pestos de satisfacción, plena libertad de expresión En la oscuridad de la habitación Cuerpos desnudos, gotas de sudor La saliva de esa lengua Deja un rastro de ternura Nuestra sombra se hace luna O alfus en la penumbra No paques la luz, déjate llevar Tómate las cosas con tranquilidad Sácame del niño antes de rogar Quiero ser un niño en el mundo ¡Subiré! ¡Bajaré! ¡Beslizándome! ¡Una y otra vez! ¡Por las turmas de mi piel! ¡Subiré! ¡Bajaré! ¡Beslizándome! ¡Una y otra vez! ¡Por las turmas de la piel de esa mujer! ¡Que hace que me sienta bien! Un susurro de un amor Me acaba dando un suspiro Tras el pan comido Un par de cumplidos Sabanas revueltas Tiempo indefinido Con mi amigada sin hueso Y un lugar hasta en el ombligo Un dos venida al oído Un momento divertido No paques la luz, déjate comprarida Y directo al grano por la cantidad Es lo que nos une la necesidad Vas a hacer un sueño hecho realidad ¡Subiré! ¡Bajaré! ¡Deslizándome! ¡Una y otra vez! ¡Por las curvas de tu piel! ¡Subiré! ¡Bajaré! ¡Deslizándome! ¡Una y otra vez! ¡Por las curvas de la piel de esa mujer! ¡Que hace que me sienta bien! ¡No pases la luz! Déjate llevar ¡Solvete las normas! ¡Quítate el disfraz! ¡No pierdas el hilo! ¡Sígueme el compás! ¡Sé como una niña! ¡Y en un tomo avance! ¡Subiré! ¡Bajaré! ¡Deslizándome! ¡Una y otra vez! ¡Por las curvas de tu piel! ¡Subiré! ¡Bajaré! ¡Deslizándome! ¡Una y otra vez! ¡Por las curvas de la piel de esa mujer! ¡Mujer! ¡Mujer! ¡Subiré! ¡Bajaré! ¡A bien! ¡A bien! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!